Y acabamos de firmar un convenio, presento primero la mesa, nuestro presidente de la Cámara de Comercio, don Manuel Gámez, y nuestro presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, don Luis Pedro Sánchez. Bien, este convenio viene a instrumentar la forma de colaboración que se va a establecer, que de hecho ya viene sucediendo, pero de alguna manera hay que regularla, o de colaboración entre la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, la Cámara de Comercio Industria de Linares y el Ayuntamiento de Linares. Como ustedes saben, ya venimos trabajando conjuntamente con ASIL en concreto en algunas actuaciones y algunos contenidos programáticos que se repiten anualmente y por eso tenemos que regularizar y normalizar esa colaboración y porque pretendemos incrementarla y de hecho va a aumentar en un futuro. Y, por otro lado, ya conocen de la colaboración con la Cámara de Comercio en materia de establecer bases para el desarrollo económico y, sobre todo, para la creación de empleo y el emprendimiento. De ahí los ejemplos del centro de innovación conjunto, donde estamos todos, de la incubadora que se está construyendo, de los viveros que se están construyendo, con el ánimo y el objetivo de marcar una ruta, un itinerario en cuanto al apoyo a la creación de empleo y al emprendimiento. Y desde una filosofía muy concreta, y es que necesitamos ser una piña. Linares tiene una situación dramática, una situación que, de acuerdo, que la tienen muchísimos territorios y a nivel nacional y a nivel continental, por decirlo de alguna manera. Pero sí es cierto que cada territorio, cada comarca o, en este caso, cada municipio, debe ser capaz de establecer la metodología de trabajo que propicie ese desarrollo económico que nadie conoce, porque no existen fórmulas mágicas ni consejos milagrosos en estos menesteres. Y sí hay unos ingredientes que son básicos, y es la unidad. La unidad de acción entre los agentes socioeconómicos de un municipio, en este caso, que tiene como finalidad reciclarse, regenerar ese tejido industrial obsoleto, por otro lado, y mirando los tiempos venideros y las vanguardias tecnológicas, es a lo que queremos aferrarnos, pero sobre todo, como digo, todos juntos. Esto es una piña y uniendo todos los recursos y los esfuerzos, tanto los individuales como los institucionales o corporativos. Ese es el objetivo y esa es la filosofía que persigue este convenio. Nos viene dando buenos resultados. Venimos ya trabajando juntos, pero sí vamos a establecer una dinámica de funcionamiento a futuro que sea estable y una metodología que, por supuesto, es participativa, puesto que se incluyen todos esos agentes socioeconómicos y ya veréis cómo en futuras fechas presentaremos ya firmas de otro convenio también para ir más allá, junto con la universidad y todos los demás agentes, ACIL también, por supuesto, y todos los demás agentes socioeconómicos de la ciudad con medidas concretas, con actuaciones concretas para mentalizar, concienciar sobre la necesidad de emprender y, sobre todo, establecer las medidas de apoyo y espacios materiales para que todo eso se pueda producir. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra obligación, pero sobre todo porque también lo consideramos tenemos nuestra vocación, nuestra necesidad y nuestra prioridad como ciudad que tiene que reinventarse, que podemos esperar de las demás Administraciones lo que todos los demás territorios tenemos en paridad de oportunidades y, por supuesto, siendo conscientes de que el futuro lo tenemos que conseguir nosotros mismos. No podemos esperar que nos caiga del cielo absolutamente nada que nosotros no hayamos provocado porque lo demás no hay que confiar ni en el azar ni en la casualidad, sino en el trabajo y en una planificación, puesto que nuestra realidad la tenemos totalmente diagnosticada desde cada uno desde nuestras instituciones, desde nuestras asociaciones, nuestros colectivos, o de nuestra agrupación de intereses, en este caso, ciudadanos. Y, por supuesto, como está perfectamente diagnosticada, sí tenemos que planificar el futuro conjuntamente. Y tenemos que hacerlo de una manera estratégica, basada en la unión, en la cohesión, en la aportación de recursos sobre la mesa de todos los que tenemos y establecer un itinerario, una ruta de trabajo, de actividad, que dé respuesta y, además, ir hasta donde podamos. Siempre será poco, pero lo cierto es que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano y caminar hacia ese futuro todos juntos. Eso es algo que es obvio y que yo entiendo que es de sentido común y es lo más racional. No podemos desperdicar esfuerzos, no podemos disociar intereses, sino todo lo contrario. Nuestra meta tiene que ser Linares. Así se lo pido a la corporación municipal y a los grupos políticos y hasta ahora viene ocurriendo, salvo, bueno, determinadas coyunturas que, lógicamente, alteran la dinámica, como puedan ser las electorales y demás. Pero lo mismo tenemos que hacer con la sociedad local en cuanto a sus colectivos y a sus asociaciones y en cuanto a la agrupación, como digo, en este caso, de comerciantes y de industriales. Y esa es nuestra tarea. ¿Por qué firmamos este convenio? Pues porque hay una serie de prioridades que acometer. En primer lugar, la segunda fase del centro comercial abierto. Tenemos que profundizar en esa parte. Tenemos que atender las necesidades de nuestro comercio, de nuestra industria, de nuestra industria comercial, de nuestra industria hostelera. Y, por supuesto, eso se hace siendo capaces de cohesionar todas esas, como digo, inquietudes, esos recursos económicos que esperamos obtener de fondos europeos, precisamente para acometer esa prioridad que consideramos que es la segunda fase del centro comercial abierto. Y ya no solamente en materia de urbanismo comercial, sino en materia de desarrollo comercial, pues con las tecnologías de vanguardia, en cuanto a la venta online, en cuanto a favorecer la identificación de nuestro comercio. Y, por supuesto, el fin último, es la atracción máxima de nuestra ciudad comercialmente a todos los territorios de nuestro entorno. Ese es nuestro objeto. Esa es nuestra meta, como digo. Y creo que, progresivamente, como ya lo venimos haciendo, colaborando en determinadas cuestiones, pero ahora vendrán lo que son acciones de mayor calado y más complejas y donde queremos hacerlo de una manera… El ayuntamiento no quiero hacerlo de una manera ni sería posible y seguro que sería un error enorme que el ayuntamiento fuese, por un lado, y los colectivos, en este caso, Cámara y Acil, lo hicieran a su manera también. Por eso yo quiero agradecerles esa voluntad de sinergia necesaria y felicitarles por ese convencimiento que es común y que es algo que necesitamos hacer, porque si no lo hacemos todos juntos, Linares no tiene salida. Dividir, siempre se ha dicho, dividir es restar y lo que queremos es sumar para multiplicar. Y como tenemos un futuro por delante ilusionante, que es verdad que estamos en una situación, no voy a decir caótica, pero sí en una situación que consideramos precaria, pero que nadie va a venir a hacérnoslo. Si no lo hacemos los que estamos aquí y precisamente somos donde han depositado la confianza en unos casos, los comerciantes y los industriales, y en el caso del ayuntamiento, la ciudadanía en general, pues, si no somos capaces de hacer eso, no estaríamos cumpliendo con lo que es nuestra obligación y, además, por convencimiento propio en cuanto a metodología de trabajo, y eso es clave. Estas cosas no se hacen de un día para otro, ni se regenera un tejido industrial de un día para otro, y sabemos que todos, como digo, todos los territorios están así, pero sería consuelo de tontos contemplar el mal de muchos y lo que tenemos es que pasar a la acción. Y, como digo, ya tenemos elementos ahí, claro y evidentes, del buen fruto que ha dado la colaboración entre estas organizaciones, como digo, con la incubadora, el vivero y lo que venga, porque luego hay que darle contenido, actividad a todas esas infraestructuras que son claves. Y eso es lo que queremos hacer conjuntamente, puesto que nos mueve el mismo sentido, nos mueve la misma motivación y, como digo, es nuestra obligación. Se instaura, se implanta, como dicen ahora, se implementa en el tejido local, en los entresijos del municipio, precisamente queremos perpetuarlo, para que nadie lo pueda, no en concreto este convenio, sino esa dinámica de trabajo conjunta, que es absolutamente imprescindible, que no vamos a ningún sitio por separado y cada uno por su lado. Y esto queremos que sea una dinámica para que quien venga después, el siguiente presidente de la Cámara, el siguiente presidente de la Cámara, el siguiente alcalde, sigan esta metodología de trabajo, la conjunción. Luego ya cada cual interpretará lo que tenga que hacer o cómo tengan que hacerlo. Y en virtud de las circunstancias, las coyunturas y las oportunidades que vayan surgiendo y lo que depare el futuro. Pero esta metodología de trabajo es absolutamente fundamental, porque, como digo, si no planificamos estratégicamente y operativamente consiguiendo logros concretos, avances concretos, evidencias que se puedan ver, que las pueda ver el futuro cliente de nuestros comercios, el futuro visitante de Linares o el futuro emprendedor, si no le damos esa dinámica y esa coordinación y armonía de trabajo, pues que eso es lo que diferencia la ubicación de determinadas empresas o el éxito de determinados comercios en la ciudad. Si encuentran el amparo de todos los que tienen que ayudarle y, sobre todo, el trabajo conjunto de todos los que tienen que apoyar y potenciar ese desarrollo comercial e industrial de Linares. ¿Tenéis alguna pregunta? La segunda fase conlleva no solamente el ampliar el número de calles a las que hay que someterlas a un tratamiento comercial como el anterior, en la primera fase o diferente en virtud de las cosas que se puedan mejorar, sino que hay también contenido programático, actividades. Eso lleva a actividades con acciones de señalética, de mentalización y, sobre todo, de formación en materia de comercio, en cuanto a la venta online, en todos los sentidos. Y, sobre todo, para que todos los comercios puedan tener o, por lo menos, sientan el apoyo, el arrope de sus instituciones, que no es solamente lo material, sino una serie de actividades que sean puntuales, unas formativas, otras promocionales y otras en materia de concienciación y mentalización y otras de difusión y publicidad, que es lo que necesitan en virtud de eso. Y, además, como esas necesidades o esas prioridades, ellos las van a transmitir a través de la participación o las van a obtener, recabar todas las opiniones de sus asociados, pues es lógico que ya tengamos seleccionados cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que tenemos que hacer. Pero, eso sí, si sumamos todos nuestros recursos y los hacemos todos conjuntamente, podremos ir mucho más allá. Ni más, ni menos. Y, en cuanto al futuro, en cuanto más, ahora mismo nos marcamos eso como una prioridad clave, pero que no es poco, que no es poco, ni mucho menos poco, porque es que una segunda fase de esto, como digo, no conlleva solamente ampliar los acerados, la decoración o el mobiliario urbano oportuno, sino que lleva otra serie de contenidos ya propios de lo que sería una intervención que favorezca al sector comercial y hostelero de nuestra ciudad. Ya venimos haciendo lo mismo del ajedrez, hemos inventado hasta una moneda. Los cástulos. Pues miren ustedes, ya han pagado, esta última edición de ajedrez, pues ya han pagado unos 10.000 o 12.000 euros aproximadamente en cástulos. Y forma parte de la colaboración precisamente con Azil para ese menester. O sea que, pongo eso como ejemplo, que podemos optar por múltiples acciones y múltiples alternativas y todo lo que sea capaz de dar nuestro ingenio y sea capaz de dar el fruto de ese trabajo conjunto. Y esa recepción de ideas que tiene que partir desde los propios comerciantes, desde los propios miembros del sector, o interesados del sector, para que hagamos lo que ellos necesitan y les demos respuesta a sus necesidades. Básicamente eso. Y que al final, pues que Linares sea el atractivo como en su momento tuvo el tirón cuando en la primera fase del centro comercial abierto y recuperamos después de tiempo largo de pérdida de referencia comercial y tenemos que mantenerla y potenciarla y promocionarla aún más. Y todo lo tenemos que hacer conjuntamente, pero desde la elección del alumbrado extraordinario, por ejemplo, de Navidad, pues desde ahí hasta cómo ponernos de acuerdo en cómo vamos a señalizar todo nuestro comercio de manera que al potencial cliente, al que la persona que viene, tanto lógicamente de Linares, como más allá de nuestras fronteras locales, para que identifiquen claramente nuestro comercio y vayamos en vanguardia en esos menesteres. Que es que ya se está haciendo en muchos lugares y queremos ser, pues, pioneros también en nuestros territorios. Vamos, en Andalucía, en ese menester, como lo hemos sido en otra serie de acciones que luego, conforme va pasando el tiempo, pues ya parece que es costumbre, es uso y es habitual. Pues bueno, pues tenemos que innovar, tenemos que ser capaces de seguir innovando y de ahí se desprenderá nuestro éxito. Si somos capaces de innovar lo suficiente, de captar la sensibilidad del sector, del gremio, y, por supuesto, con esa sinergia de intereses y de esfuerzos, estamos seguros que daremos la máxima respuesta. No sé si vamos a hacerlo mejor, pero está claro que vamos a hacerlo menos malo y hacerlo con la gente, hacerlo entre todos. Que aquí estamos tres, pero son cuatrocientos, son quinientos, que es todo el espectro social de una ciudad que tiene que pelear y luchar por su futuro. Y si no lo hacemos los que lo representamos y lo propiciamos con esta dinámica, esta metodología de trabajo, pues podremos seguir, pues como veréis ahora en la tele a mediodía, cada uno diciendo cosas que luego la mayoría no van a poder, sea cual sea la sigla política, poner en práctica, porque hablar es gratuito. La teoría está muy bien, pero luego la realidad es la que es. Como aquí conocemos nuestra realidad local y no es que seamos los mejores y muchas cosas no sabemos todavía ni cómo las vamos a hacer, pero como está en nuestra vocación, en nuestro ímpetu, y como decía Pedro, decía que si tenemos que ilusionarnos en ese futuro, pues que somos nosotros los que tenemos que hacerlo y no podemos abatirnos y dejar que, que bueno, es que esto está así, es que hay que ver, es que esto está la cosa muy mal, que no, que por nosotros no va a quedar, que lo vamos a hacer conjuntamente y vamos a pelear por nuestro futuro y por defender los intereses de los que representamos. Y esa es la historia, no es más. Y a partir de ahora, todo lo que venga, a ponernos de acuerdo y hacerlo de una manera, como digo, con base participativa, que si nos equivocamos, nos equivocamos todos, eso sí. Pero que bueno, que si nos equivocáramos, cosa que no. Cuando hay voluntad y hay esfuerzo y hay motivación positiva, nunca te equivoques. Podrás sacar más o menos rendimiento de una acción o de una actuación o de lo que se haga, pero también te da la oportunidad de poder mejorarla, de poder renovarla o de poder hacer otra actuación que venga a modificar o a mejorar lo que se haya hecho anteriormente. Y si no nos damos cuenta uno, se van a dar cuenta otro. Pero desde luego, aquí nos vamos a ir cada uno por nuestro lado. Gracias a vuestra presencia y a darle la difusión que este convenio se merece, puesto que es muy importante para todos nosotros y es importante lo que está por delante. Si es cierto que individualmente, posiblemente, pues no se consigue nada. Y individualmente, pienso que de aquí para atrás muchos comercios o industrias han estado nada más que pensando en sobrevivir. y tenemos que cambiar ese chic por conseguir progresar. Y se progresa, pues desde luego, no individualmente, sino uniéndose. Y este convenio que firmamos ahora es la evolución, como bien decía Juan, del trabajo bien hecho y realizado tiempo atrás. Pero sí sabíamos que teníamos que darle un empujón y subir un escalón porque vienen, como bien dice, cosas bastante interesantes. Trabajo muy motivador para todos nosotros porque estamos cargados de energía para poder desarrollar por Linares, que es como pensamos todo lo que prima. Y esto hay que hacerlo subiendo el escalón juntos y no quedándonos ninguna parte atrás porque tenemos que progresar. Y ya que hemos conseguido sobrevivir a la etapa tan dura que hemos vivido todos, pues tenemos que ser un referente para Linares, para toda la comarca, para la provincia y como no, comunidad autonómica, España y demás, puesto que hemos conseguido mucho de aquí para atrás y haber sobrevivido ya a un éxito. Así que tenemos que pensar en todo lo bueno que viene por delante. Y vamos a hacer y vamos a trabajar por y para que lo que hagamos sea verdaderamente nuestro éxito. Vamos a crear esas circunstancias que ya las estamos creando para todo lo que tenga que venir, se transforme en ese éxito que sin duda será la recompensa del trabajo bien hecho y de esta unidad que estamos demostrando desde hoy. Somos capaces de ello y este es el primer paso, podríamos decir, por lo cual hoy se siembra una semilla para un buen árbol, para un futuro bueno, porque, como bien decía Juan, son muchos los proyectos que tienen que venir y vamos a estar preparados como siempre lo hemos estado para cogerlos, realizarlos y llevarlos a buen fin. Y claro, agradecerle al ayuntamiento, a la cámara y claro, a mi equipo de ACIR pues la buena sintonía que ha habido en todos los momentos para llegar a la firma de este convenio y será de la misma forma que sigamos trabajando de aquí para adelante. Muchas gracias. Me alegro de que de alguna manera este nuevo convenio que se hemos hecho pues como se ha estado comentando entre Juan y Luis Perroli pues el de alguna manera esto va en marcha se puede decir. Son cosas difíciles de llegar a cabo pero le estamos poniendo todo el apoyo que podamos en sí, ¿no? Y de alguna manera será importante para los lineares de alguna manera todos apoyándonos es lo mismo. No es ahora solo cuando damos este paso. Estos son pasos que han venido unos detrás de otros y queremos de alguna manera que siga así. Yo conozco muchísimas cámaras de España y sin embargo la relación que tienen con sus organismos pues no la tienen. de alguna manera no enjuagan bien como aquí. Aquí de alguna manera fue muy importante el primer paso que dimos en estar con vosotros o vosotros con nosotros y de alguna manera me alegro muchísimo de que la cosa siga así y no ahora, sea para siempre y que podamos de alguna manera encauzarlo todo bien y que de alguna manera Linares pues vayamos saliendo ya al sol de la luna como yo digo, que hay sol y que haya luna y que sea importante para todos. Pues os doy las gracias por estar aquí y que de alguna manera este convenio pues nos sirva para siempre a todos. Gracias.